El día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, ahora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todos los detrás, será canonizante, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción.